hoy con venuda tierra nos hemos venido hasta galicia en concreto a coruña para hablar de percebes algas erizos con una de las personas que más sabe de esto con joaquín sanmiguel hola joaquín buenos días hola buenos días muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por haberme traído a este sitio tan precioso y maravilloso que a mí me sorprende porque es que estoy viendo todos los edificios de la coruña y estamos aquí pegados al mar donde estamos pues ahora mismo estamos en la península de la torre de hércules y en la zona de trabajo más importante que tenemos en la zona de la coruña de pesca me estás diciendo y de recogida de casi todo aquí recogemos erizos recogemos algas recogemos percebes recogemos anémonas normalmente trabajas en esta zona si esto me sorprende muchísimo sea me sorprende muchísimo porque pudiera pensar que al estar tan pegado a la ciudad o sea es que están los edificios aquí delante nuestra aquí no habría vida si esto no deja de ser la costa camariñas es córmeto por ahí son pueblos más pequeños pero están en la costa aquí la ciudad porque le tocó ser la ciudad pero la zona es muy buena para los recursos es muy buena para los recursos Joaquín tú llevas toda la vida podemos decir que has nacido en el mar prácticamente desde niño desde niño desde muy niño pero tus padres se dedicaban al mar o no antes antiguamente o te dedicabas al mar o te dedicabas a tierra a las legumbres a la agricultura y tus padres se dedicaban a la agricultura y cómo decides tú de una familia de agricultores porque parece yo creo que tenemos ese falso mito en la cabeza de que los marineros son marineros porque sus padres y sus abuelos y toda una tradición no igual que los agricultores y en este caso aquí es zona de marineros en coruña y bueno toda galicia pero aquí bueno salías de casa y como tenías el mar a tus pies pues al que le gustaba pues iba al mar yo desde muy niño me gustó y y empecé como todo el mundo yendo a bucear para llevar para casa pues mira unos percebitos mira unos pulpos mira y al final pues hizo mi trabajo de toda la vida seguro que alguien que nos esté viendo estaba diciendo mira unos percebitos mira unos pulpos cuando eso para muchos de nosotros es como un bien mis padres no me dejaban ir a eso pero bueno tus padres no te dejaban no 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 pero insistes y te escapas de allí del rebelde rebelde Joaquín de la calle donde estaban con antes eran todos niños pues estábamos todos juntos te escapabas y seis o siete nos íbamos a pelear y a torear las olas que se decía a torear las olas muy bien y entonces desde cuando llevas llevas desde muy jovencito yo tengo 54 años y yo es que yo con ocho años ya estaba ahí ya estabas liado con ocho años en medio la bahía pescando con una lanchita y a qué salga que te dedicas ahora qué es lo que haces o sea a tu trabajo cuál es ahora mi trabajo yo compré hace años ya una embarcación y le puse cinco permisos tengo percebe tengo anémonas tengo algas y tengo erizo y después tengo una de pulpo que no no lo suelo usar porque me dedico más a los recursos específicos los recursos específicos que son esos que nos has dicho los nuevos como yo digo que son los nuevos porque anémonas no las comía nadie y ahora es un recurso algas no las comía nadie es un recurso y erizo pues ya existía pero no se comercializaba como se comercializa ahora porque el erizo teníais una tradición de comer aquí erizos o sea en las recetas tradicionales seguro que a lo mejor no estarán por escritas pero hay una gran tradición pero en esta zona de consumir en semana santa como algo festivo o sea que esos erizos sólo se cogían en aquella época determinada y poca cantidad justo la que se iba a consumir y ya está entonces no se arrasaba cogía lo que consumía así y nada más y hasta semana santa siguiente nada y ahora que ya hay una comercialización digamos no de del erizo y bueno ya hace ahora algo en sí en el 83 por ahí ya venía gente a comprarlo aquí ya se le empezó a a vender erizo ya a gran escala sin permisos porque era que ya no existía pero pero se empezó a vender y a explotar el erizo ya fue y en esta zona de aquí me has dicho que está llena de erizos esta zona de aquí fue bastante castigada porque aquí hubo un naufragio que fue el maregeo y ardió todo ardió el mar y un naufragio con un barco de petróleo sí de petróleo como el prestigio también bueno, hubo varios el urquiola que también perjudicó a esta costa el maregeo, el prestigio aquí es raro que no haya cada 10 años una catástrofe pero el prestigio echaron detergentes para disuadir el petróleo y estropeó el fondo entonces quedó sin nada esto y hace 4 años decidimos hacer unos traslados de zonas no productivas hacia aquí perdona, ¿qué llamáis zona no productiva? que el erizo es pequeño, no da crecido, no tiene gónada hay erizo pero no lo podemos traer porque no es comercial vale, porque es un erizo muy pequeño que a lo mejor ahí no tiene suficiente donde alimentarse efectivamente y entonces no crece, no se desarrolla no lo ha desarrollado y no con la calidad que necesita el mercado para que le des entonces pues se trajo un poco para aquí pero vimos que no avanzaba entonces tuvimos suerte que salió una empresa que se dedica a la cría de semilla erizo se puso en contacto con nosotros, apostó por nosotros y empezamos a echar al principio echamos 8.000 unidades y vimos que se daba entonces al año siguiente echamos 30.000 y este año pues es el cuarto y ya estamos con 70.000 70.000 unidades y que se echan, quieres decir para repoblar toda esta zona efectivamente, es el cuarto año, hay aquí tres calitas que fueron muy castigadas por ese por esa catástrofe y ahora vemos que empiezan a recuperar ya están totalmente, estarán al 80% de recuperación pero bueno, nosotros lo vamos a dejar para que se expanda y salga al exterior que es donde nosotros lo cogemos vale, entonces estáis repoblando aquí en esta zona pero en realidad donde cogéis esos erizos es en otro lado no los cogéis aquí en concreto, no? no, se cogen aquí, pero aquí los erizos están en 3, 4 metros y cuando salen se ponen 8, 9, 10 y ahí es donde los tienes que coger porque el grande siempre quiere salir el pequeño desplaza al grande, entonces como si lo echara entonces el grande sale y es el que coge, el pequeño vuelve a quedar ahí y el pequeño se queda ahí, o sea que fíjate que podríamos decir que la naturaleza gracias a la acción del hombre efectivamente se ha recuperado en esta zona algo que se había perdido por la acción del hombre también, efectivamente, nosotros como extractores yo soy representante de los Percebes y de los recursos específicos en la cortadía de la Coruña soy el presidente y pues bueno, decidí pues con la gente hablar con ella y decirle mira, esto hay que tomar una decisión y tenemos que replantearnos el cuidar el mar entonces, hablé con ellos, hablamos con la empresa y decidimos poner un dinero y lo que le tenemos que hacer al mar como mínimo es darle lo que le quitamos no más, porque con darle lo que le quitamos él se recupera 4 veces, 4 veces más pero tú le echas lo que le quitas, lo dejas 3 años y vuelves a tener muchísimo más edizo del que le echas tienes 4 años más para... sí, 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 es así claro o sea, es impresionante, ¿no? como al final porque creo que... perdón, el erizo de cultivo como que regenerante es que el natural viene de una hatchery y viene de alimentarse y tan pronto le echas en el mar, pues se come, devora hasta las piedras o sea, ya está como habituado a comer y entonces arranca más con el consumo y bueno, también hay erizo que es de criadero, ¿no? o sea, que sería... y en ese lo que se alimenta es de pienso pero tú lo que estás hablando es de un erizo que primero ha comido un poco y luego lo hemos soltado aquí, lo hemos liberado y ya está adaptado al medio es que el erizo de criadero come algas vale pienso, pero es de algas es de algas, el que vosotros además echáis aquí en concreto que es uno que hemos visto en otro vídeo no hablamos como el pienso de los peces que es más grasiento no, el erizo come algas no... no tiene... no tiene daño ninguno entonces en las zonas donde hay algas crecerán más erizos también que vosotros cosecháis también las algas claro, no, el erizo... eran algas, incluso algas que son... que no son autóctonas que son algas que vienen nuevas ahora, que desplazan a las otras echamos el erizo y lo que hizo el erizo fue hacer el hábitat que tenía antes en un principio vuelvo a ver por dónde está el erizo hay pulpos, hay nécoras, hay centollas, hay muchos recursos que se protegen del erizo entonces vuelvo a ver ese hábitat que había antes, antiguamente, hace 10-20 años pone un erizo en tu vida, vamos es como fantástico lo que me estás diciendo porque además está... no sólo está repoblando una zona está consumiendo además una especie invasora como son esas algas que dices que vienen de fuera sino que aparte está trayendo a otra fauna que se había quedado desplazada y que había desaparecido porque es la que se alimenta también, entiendo, de los erizos, tal vez, ¿no? entonces es eso el erizo y las anémonas es donde se crían todos los recursos qué curioso nosotros le llamamos los pedregales, pero son las playas de piedras ahí es donde está el erizo y no entra nadie a comerlas y las centollas, los brigantes, pescados, todo, ponen las huevas por ahí abajo, esas piedras pero como están los erizos, no entran a comerlas entonces ahí es donde empieza la cría de todos los recursos ahí en el medio del mar no se cría nada, se cría en la costa de hecho cuando viene el verano y rompe, le llamamos la descañotada, rompe todo el alga va a parar a las calas y ahí es donde se hace ya el proceso de cría de todos los animales bueno, fantástico hemos hablado de las anémonas, las anémonas es algo que no se ha consumido en nuestro recetario tradicional aunque sí que es cierto que, ¿a dónde es donde vendéis más anémonas? Andalucía, ¿no? Nosotros, es que trabajamos, aquí el pionero fue Portamuiños y trabajamos mucho con Portamuiños entonces él ya nos hace venta directa, nos compra y vende él pero creo que suele suministrar mucho en Andalucía y en Italia es lo típico de las ortiguillas de mar, que se llaman en Andalucía, que ya has tomado toda mi vida ha habido ortiguillas de mar en los restaurantes, en Sevilla es muy típico las ortiguillas el pescado frito y las ortiguillas, fritas y bueno, es para quien nos esté viendo simplemente enharinadas y fritas o incluso las puedes poner con un rebozado con huevo y harina y freírlas y la anémona, a lo mejor, para quien no tenga presente qué es, porque claro, consideramos que pican, que son urticantes, que son peligrosas pero bueno, quien no lo sepa, se acordará de la película Nemo, ¿vale? Al freír se pierde todo Al freír se pierde todo eso, obviamente, es como las ortigas también de tierra, estas son ortigas marinas pero bueno, si alguien no tiene la idea de cómo es una anémona, que se acuerde de la película Nemo sino que la vean, que aparecían allí los peces defendiéndose entre el pez payaso Nemo estaba allí, viviendo al lado, dentro de una anémona es como una alternativa más al consumo de los percebes que todo el mundo tiene en la cabeza y bueno, las algas y los erizos también en todos estos años que llevas ¿crees que el cambio climático lo estás viviendo? ¿no lo estás viviendo tú? ¿ves que en el mar está sucediendo algo? ¿están desapareciendo especies? aunque vosotros estáis haciendo un gran esfuerzo de sostenibilidad y de recuperación del entorno que os da de comer y nos da de comer a todos y a todas ¿tú has observado que está sucediendo algo? esto está cambiando yo, como llevo muchos años en el mar yo vi los diferentes hubo años que crió menos, otros que crió más pero es que ahora últimamente le cuesta mucho fijarse al percebe y eso es debido al cambio climático, a las contaminaciones que hay en el mar los microplásticos también a lo mejor todo, todo, todo entonces nosotros lo que vimos es que hay que cambiar un poco el sistema y reinventarse más bien ¿no? coger y si antes íbamos todo el año pues ahora habrá que ir menos días sacarle más valor al producto pero ir menos días entonces aquí en la torre lo que hacemos es lo dejamos todo el año vedado pero solo vamos unos pocos días en verano y después ya la temporada fuerte nos la sacamos en diciembre entonces un día de diciembre hace 4 de verano entonces preferimos dejarlo para diciembre y apostar todo porque percibes encontramos a lo largo de todo el año igual que hoy en día encontramos absolutamente de todo casi antiguamente no pero ahora digo hoy en día antiguamente no pero hoy en día hay que tener cuidado claro la cocina tradicional que están viniendo perceres de marruecos o gallego el portugués que no digo que sea malo pero lo están viniendo como gallego pero es otro distinto el francés que es horrible no sabe nada y aparte tiene muy duro la lo están viniendo como gallego el que tiene duro el pedúnculo de dentro el interior no decimos que no lo vendan pero sí que por lo menos no lo vendan como gallego eso es lo importante también que a lo mejor como consumidoras y consumidores que sepan lo que comes lo que tenemos que hacer es saber que la temporada de por lo menos del Percebe de A Coruña es unas épocas en verano unos cuantos días y sobre todo en la época fuerte que es las navidades no para las celebraciones no Percebe todas las cofradillas trabajan todo el año tienen zonas buenas zonas malas pero trabajan todo el año lo que sí que tienen que saber que están comiendo Percebe de Galicia y no de Francia y no de Marruecos vale, vale, cuando lo compren es complicado más allá de fijarnos en el precio nos fijamos también en la etiqueta en teoría pero bueno, etiqueta también hay trampas para todo claro, bueno, confiemos que por lo menos yo creo que como podemos hacer un pequeño esfuerzo que va más allá la verdad que ya es mirar una etiqueta y plantearnos también saber a quién compramos eso es importante también podemos hacer compra directa a Percebeiros que en algún momento tienen no, Percebeiros, sí se puede, pero tiene que ser a través de lonjas a través de la lonja pero la lonja de aquí de A Coruña yo creo que puedes hacer compra directa a gente específica que te puede garantizar muchísimo más estamos hablando de todos modos de un delicatessen, vale, no estamos hablando de un alimento del día a día vale, el día a día podrían ser unas algas claro, pero cuando gastas el dinero hay gente que no le importa, pero por lo menos fijarnos yo si compro, pues un rodaballo, pues prefiero que sea de mar y no de piscis no tengo nada en contra de la piscis factoría, pero pero bueno, es otro tipo de explotación que no tiene nada que ver con y que además recursos tenemos por lo menos tener la opción a comer o de aquí o de aquí pero no que me lo metan eso, que no que te lo cambien y te pongan uno de piscis factoría bueno, eso lo vamos a dejar ahí, que cada cual investigue a su manera si no que nos pregunten, que les daremos direcciones donde pueden ver a quién pueden comprar pero al final eso es una decisión de cada uno personal hasta dónde me quiero implicar tu implicación más allá de tu plato en el mar, en tu trabajo que podrías decir que es lo que más te gusta de lo que haces todo de tu trabajo te gusta absolutamente todo todo, yo salgo al mar y y desconecto desconecto y me lo paso muy bien desconectas o te conectas no, desconecto no, desconecto desconecto, desconecto al llegar a tierra tengo mil llamadas a atender el whatsapp que tengo que ir a la cofradía no sé, es otro rollo tú sales al mar, estás con el mar ahí peleándote soltando todo el estrés y porque me estás hablando de de un tipo de de pesca, captura no sé, o recolección no sé muy bien cómo llamarlo que implica un riesgo porque vosotros no vais en barco aunque tú coges tu barco, dices pero vosotros estáis directamente en la piedra, sobre las piedras ¿no? y qué diferencia puede haber entre alguien que lleva desde muy pequeño desde los ocho años haciendo esto además con alguien que se inicia tú crees que que eso también puede influir en el precio del producto que nos llega en la calidad del producto que nos lleva no, no, el Percebe es que el Percebe hay gente muy buena y hay gente que nos arriesga y lo podemos llamar peor pero... bueno, es calidad diferente yo no hablo de la persona eso es hay quien se arriesga más quien se arriesga menos ahí está la calidad y y el valor y el valor del producto, claro entiendo que en las zonas como de peor accesibilidad es donde crecen los mejores Percebes sí suele ser suele ser donde peor está que no te deja trabajar suele ser donde está mejor Percebe cuando decimos donde peor está nos referimos donde más golpea el mar donde peor donde está más peligroso ¿no? entiendo claro donde más trabaja el mar que siempre está revuelto que siempre en todo el año no te dejo ir allí porque bueno, estuvo malo todo el año allí es donde está en las zonas que está bueno el mar se coge y... y sin problema por lo tanto ya veo en tu sonrisa que te encanta tu profesión incluso aunque sea de riesgo bueno llevo llevo muchos años y disfrutas y siempre disfrutas y disfrutas en el momento que no disfrutes del trabajo lo tienes que dejar porque porque ahí fuera cualquier despiste te puede te puede costar la vida te puede costar la vida podríamos decir que es un trabajo sencillo pero no porque tú eres muy humilde y dices a veces que es un trabajo sencillo pero sí que es cierto que comporta un riesgo y sobre todo creo que ahí es donde está el valor del precio de lo que estamos consumiendo porque es alguien que está yendo a zonas un poquito más complicadas yo no soy consciente yo voy a trabajar y trabajo me lo paso bien intento coger el mejor producto y no soy consciente de los precios ni nada después lo otro es la lonja cuando vas y lo vendes y lo vendes muy caro y bueno es dinero pero cuando estás trabajando no eres consciente de vale creo que tú no pones la conciencia en esto lo voy a vender por tanto voy a ganar tanto no miras lo que estás ganando bueno Joaquín después de yo claro el tema de los percebes a todo el mundo les suena como un artículo de lujo y lo es por el riesgo que conlleva los erizos no tanto también y las anemonas tienen un precio muy bueno y las algas tienen un precio excepcional y además para mí es como uno de los recursos más sostenibles que tenemos porque aparte de hacer toda esa función que hacen de limpieza en el mar nutricionalmente son buenísimas y es pues es la huerta del mar acabará acabará siendo el recurso que nos va a sacar de esto y son los percebes además baratos por ejemplo porque tenemos el raballo que el sabor cuando alguien lo prueba con los ojos cerrados muchas veces es prácticamente igual del percebe porque crecen en las zonas donde crecen los percebes sí prácticamente crecen en la misma zona un poco más abajo pero y tú cómo crees que que va evolucionando el sector en el que tú te mueves cómo va de cara al futuro evolucionando con el cambio climático que estamos viviendo con con la sostenibilidad del mar con todo yo creo que o nos reinventamos todos cuando digo todos es administración y marineros y consumidores y consumidoras es muy importante o si no el mar se puede llegar a acabar porque el mar no deja de ser un pedacito por el medio del mar hay pescado pero no tanto el pescado está más hacia las costas por el medio del mar hay pescado y hay playas como puede ser el gran sol y pero el pescado está en las costas y es donde se pesca masivamente si no si no si no le miramos una solución a esto puede que se llegue a acabar hay que reinventarse y buscar otras alternativas yo como consumidora por ejemplo más que alternativas hay que buscar la manera de extracción extraer igual menos con otro tipo de artes tal vez que sean más selectivas puede ser darle unas vedas como corresponde no estar encima del seguido porque claro si tú cuando van a desovar empiezas a coger en los peces en los erizos en los percebes que tienen después para volver a a desovar es que acabamos con todo entonces tenemos que reinventarnos y en lo que a mí me me conlleva que es el percebe el erizo las algas y todo esto lo tengo clarísimo que menos extracción más calidad y más precio menos es más por lo tanto además son alimentos que no son básicos las algas sí y son accesibles como decía económicamente sí son accesibles para cualquier cesta de la compra aunque no sea un alimento tradicional de nuestro recetario sí que es un alimento que está protegiendo el clima y que puede entrar dentro de una dieta planetaria y puede entrar en nuestra mesa las algas las algas va a ser el futuro y la gente no lo sabe pero es el único producto que nos queda en el mar que valga para para algo para en grandes cantidades bueno no los percebes que tenéis también y el pescado entiendo que también no porque el percebe cada vez hay menos como no se cuide el cambio climático está haciendo estragos en él las anémonas pues es un producto que está bien pero pero que es muy minoritario el consumo pero lo están desplazando otra otras especies como son las algas y hay algas que vienen nuevas ahora que les quitan la luz y desaparece los erizos lo mismo como no cuidemos en ellos claro esto es como o sea parece ser que el mar no fuera como el campo en agricultura vale es o sea pero pareciera que no es pero por lo que me estás diciendo sí que lo es porque al final un agricultor tiene que cuidar su terreno una agricultura ecológica es muy importante el terreno que estamos cultivando y hay que fijarse en poner cultivos diferentes hay que cuidar la biodiversidad esa de la que se habla para que sea sostenible hay que hay que cogerlo cuando cuando hay que cogerlo mi madre plantaba patatas y no se le ocurría cogerlas un mes antes de que estuvieran de que estuvieran y nosotros aquí pues llevamos muchos años recogiendo los productos antes de que estén claro y entonces hay que reinventarse lo vuelvo a decir y hacer las cosas bien lo positivo joaquín es que ya estáis haciendo repoblaciones ya estáis haciendo vedas más estrictas que las que marca la administración y se están haciendo muchas cosas y creo que el poder que tenemos los consumidores y consumidoras es tener una cesta de la compra un poco más variada tener una cesta de la compra a la que no quieras todos los días necolas o siempre cigalas o siempre langostinos o siempre el rape o siempre pescados que en realidad tienen sus temporadas igual que el bonito yo hay veces que tengo un amigo que se plantea que dice cuántas latas el bonito y el atún cuántos millones de latas de atún hay en el mundo es que hay tantos atunes en el mundo para todo el atún que se está comiendo pero todo se acaba claro entonces decimos estamos consumiendo a una velocidad tan grande y además estamos seleccionando mucho especies en concreto esa es otra que tenemos muchas otras especies en el mar que podríamos consumir y que no las estamos consumiendo y que esas además acaban desapareciendo porque la presión que hacemos bueno ahí lo dejo el poder está en nuestras manos y sobre todo te quiero agradecer de corazón el trabajo que haces y la conciencia que pones en ello porque así el producto que llega a nuestra mesa es un producto de calidad es un producto de temporada local apostemos por lo local y un producto que además no sólo es bueno para ti para tu trabajo no sólo es bueno para mí para mi plato sino que también es bueno para la mar para la mar muchísimas gracias joaquín a vosotros como nos ha contado joaquín samiguel hay muchas formas de pescar hay muchas formas de coger los recursos marinos y cada vez son más los pescadores que tienen conciencia de que estamos en un momento de cambio climático estamos en un momento en el que a lo mejor hemos sacado más de lo que hemos devuelto al mar y que los recursos tal vez hay que vigilarlos con el corazón y con conciencia una de las formas que tenemos los consumidores y consumidoras de apostar por una pesca realmente sostenible es decidir el tipo de pescado o de marisco que consumimos hoy en día tenemos muchas herramientas para hacerlo hay mucha venta directa cuando vamos a la pescadería de confianza podemos ver de dónde viene ese pescado cuándo ha sido extraído del mar y también o de los ríos y también sobre todo si es temporada o no es temporada si nos viene del otro lado del mundo todo eso es un consumidor responsable que apuesta por otro tipo de planeta para ser un consumidor y una consumidora responsable lo único que tienes que hacer es preguntar en tu pescadería de dónde viene el pescado si es temporada de ese pescado elegir siempre peces más pequeños peces de un tamaño no muy grande recuerda el bonito siempre frente al atún sardinas cuando es la temporada omega 3 a tope como nos contaba Lucía Redondo en el podcast y también apostar por otros alimentos que vienen del mar como pueden ser las algas que son súper nutritivas que nos aportan muchísimo y que aparte de aportarnos a nosotros aportan también al planeta porque son limpiadoras de mares porque alimentan los erizos como hemos podido ver en el vivero de Pozo Mugiños y también porque son un recurso que probablemente salve al planeta consumamos de otra forma consumamos con conciencia recuperemos las recetas tradicionales y sobre todo apostemos por alimentos locales de temporada y ecológicos hemos descubierto con Joaquín el apasionante mundo de los percebes y los erizos hemos descubierto como los pescadores y los percebeiros se están preocupando cada día más de cuidar su entorno de cuidar el producto y los recursos naturales recuerda que está en su mano y está en la nuestra proteger el planeta y hacer un consumo responsable nos vemos en el siguiente capítulo de Menuda Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!